bienvenidos tesoros a otro vídeo ya tenía rato que no hacía un unboxing de stationery pad y estoy bien emocionada porque esta cajita está bien hermosa por lo regular ya saben que por lo regular a mí me gusta mucho el rosa ya lo saben pero este azul esta combinación hoy está bien bonito entonces lástima que vino un poco dañada pero la verdad es que no va a poner exigente porque afortunadamente desde que los mandan ya en otra caja estas cajas ya llegan en mejor estado entonces vamos vamos a abrirlo acompáñenme bueno como siempre vienen en este papel de burbuja que está súper bonito que honestamente me gusta más este color como moradito pero bueno ya mucho les he comentado anteriormente que me gusta mucho que cuando abro estas cajitas huele súper bonito entonces vamos a quitar todo esto me emociona mucho abrir estas cajas porque siempre es como recibir un regalo y básicamente está recibiendo un regalo pero no sé lo tomaré que stationery pad me mandó mi regalo de cumpleaños entonces muchas gracias lo tomaré así para emocionarme más bueno en esta ocasión me mandaron un osito así que bonito para decorar algo no sé qué pero para decorar algo las no faltantes stickers que de hecho creo que no no he repetido ninguna ojo y eso está bien bonito la verdad soy la tía tacaña que no le gusta pegar sus stickers y siendo que estoy haciendo una pérdida pero ajá me dan muchas cosas usarlos pero están bien bonitos creo que esta vez mi favorito no sé si el de los osos o este de comida porque pues la comida me gustó harto una tarjetita de gracias así que muy floral pero también por cierto y ahora sí ya vamos con lo que miren últimamente desde que stationery pad puso como accesorios para los teléfonos me estado pidiendo un montón de carcasas y esta vez solo pedí una entonces ajá pero miren se mueve el conejito y se mueve esta ventanita para que aquí ya cubras tus cámaras y ya no se vea nada qué genial hoy está bien bonita y es morada me voy a ir con esto que son los cuadernillos fíjense que a mí me gusta un montón esto de las constelaciones y todo de los astros de universidad y cuando vi esto dije está bien hermoso y lo pedí así licito de hecho no recuerdo si tienen como cuadrado o de rayas pero a mí me vino muy bien que esto sea liso para hacer dibujitos entonces se me hizo súper coqueta la la portada y aquí este detalle es soberbio eso sí no creo que me sirva para técnicas aguadas porque pues la hoja está muy delgadita pero sí para bocetear un montón entonces ahí está muy bonita aunque siento que se me va a ensuciar mucho pero no importa la voy a disfrutar de todos modos este ya lo han visto en otros holes que he hecho que sirve para pintar en acuarela o en guache y la verdad es que la textura me gusta un montón entonces por eso me pedí otro porque como están en tarjetitas es un formato que sirve un montón es decir se los recomiendo si ustedes hacen acuarela yo creo que este les va a gustar un buen aparte el acabado de súper lícito entonces aquí está otro este lo pedí y es como una funda para tu apoyo pensión que según yo o sea es que decía que era segunda generación pero según yo está esta modalidad es para él para el otro pero no creo que si también es para el mío nada más es como un lapicito vamos a probarlo a lo manchen amigos después de mil horas de estar frotándolo ya se pudo ya se pudo y o sea está padre porque he tenido otras fundas para mi apple pencil pero con el tiempo se hacen muy aguaditas entonces como que no agarran tan padre saben y esta me costó uno y la mitad del otro para que entrara y ya estuviera fijo quiero pensar que entonces va a durar más no no se va a salir tan fácil porque lo que me pasaba con la otra funda es que conforme yo iba dibujando esto se iba saliendo se iba haciendo para adelante una cosa muy extraña pero pues a ver qué tal me va con este ya les diré se siente muy bonito lo único malo es que se le pega mucho el polvo pero todas son todas son así bueno todas las que he tenido son así y pues ya les contaré amiguitas la verdad es que se ve muy coqueto así que ya veremos otra cosita que pedí que también es como accesorio son este case que es para los airpods que si se acuerdan la vez pasada pedí uno que no le quedaba entonces esta vez trae este que es como un acarado y si esta cosa que está bien coqueta este es mi anterior case que de hecho también me lo enviaron de stationerypal entonces vamos a cambiarse luego listo se ve muy coqueto y me gustó mucho la conchita que trae aquí bueno pues vamos a dejar descansar este modelo para empezar a usar este ay se ve bien bonito otra cosa que me pedí desde la vez pasada fue este que es el que yo había pedido originalmente en el unboxing anterior y me habían mandado el de una vaquita lo cual también estuvo bonito pero ahora sí me llegó el de patita de gatito así que a lo amo yo creo que lo vamos a poner en este otra cosa que me pedí que no debe faltar son reglitas porque las reglas siempre las usan en todo momento entonces creo que la vez pasada también me pedí reglas y en esta ocasión es una regla es transparentita y su detalle está en rosa y la verdad es que se ve muy bonito aparte ya les había comentado que me gustan mucho las reglas que son muy delgaditas y pues esta también me pedí una regla que es de gatitos que esta que igual es rosita tiene el detalle de la patita y queda súper bien aparte algo que me gusta mucho de estas es que las puedes llevar en tu estuchera y no hacen tanto estorbo que por eso es lo que me gustan otra cosa que pedí fueron estos clips que me ayudan muchísimo a la hora de que estoy dibujando porque mis sketchbooks suelen ser un poco gordos y por ejemplo cuando empiezo a dibujar como están muy grandes sin bronca te detiene el papel aquí y puedes poner otro acá y entonces ya sin pedos puedes estar dibujando entonces me pedí estos dos y son moraditos y me encantan y son muy útiles la verdad así que yo les se los recomiendo mucho si llegan a pedir de estos otra cosa que me pedí que se me hicieran muy curiosos fueron estas capuchitas para según yo son para los lápices o las plumas pero según yo son más para los lápices porque los lápices tienden a pues ensuciarte de grafito y todo eso pues se lo pones y ya estuvo entonces ya te protege la punta siento que te protege tu estuchera de que no se manche de tanto grafito y se ve coqueta entonces me pedí estas y me hicieron muy chistosos se ven muy coquetos y adornan tu lapicito y siento que sí son útiles yo hace mucho tiempo compré unos pero se me perdieron otra cosa que me pedí que no tenía que faltar fue este lapicero que en esta ocasión lo pedí en rojo ay amigos es que el rojo es tan bonito ya tenía yo uno moradito pero no había visto este color y dije ay por dios se ve muy bonito así que está súper bien tener como de colores porque hay veces en que usas varios y también tus minas son de colores entonces eso te puede ayudar entonces yo lo que voy a hacer es ponerle una mina de color roja y ya sé que este lapicero trae mina roja porque es rojo mi súper lógica ¿no? y vámonos con la sección de las plumas esta vez no sé mucho de pedir plumas pero pedí esta que igual es de Tombow pues no sé qué esperar amigas ay me gustó un buen no manchen escribe bien bonito esto aparte es del 0.38 ay me arrepiento de no haber pedido más fíjense que en la cámara se ve como más roja pero es como rosita es como rosa pero oscuro pero siento que en la cámara se ve más rojo pero bueno esta también me pedí y ay me hubiera pedido más está bien padre si a ustedes les gusta como este acabado como ligerito como no tan choncho en las plumas creo que esta es su pluma ideal y también me pedí una pluma como las Jelly Roll no sé si las conozcan que son blancas así pero pues esta también es blanca pero no no es Jelly Roll pero espero que tenga una buena cobertura de blanco porque a veces cuando dibujo y así los detalles se las pongo con pluma blanca o con gouache pero la Jelly Roll es la que a mí me ha salido muy buena entonces pues no sé esta se me parece mucho y pues a ver qué tal ahí les comentaré pero miren tienen muy bonitas ilustraciones eso fue lo que me llamó caída ante la mercadotecnia uy otras cositas esta también es una pluma pero esta ya la había pedido y me gustó mucho y por eso la pedí también es como un poquito punto fino pero no tanto como la otra y es de gel según yo y estas dos también son de gel son Muji y ay amigos estas esta es como la suavidad en el papel y pues me pedí una rosa y una morada porque a su tía le gusta mucho ese color entonces combinaditas se ven bien coquetas y de hecho ya una rosa ya la tenía pero no tenía morada chica entonces ya tengo dos también me pedí puntillas para los lapiceros en este caso son 2B porque me gusta mucho la textura que da y pues dije a ver chica vamos vamos y pues miren trae bastantitas lo cual si está padre pero a ver su tía es medio uy se abren así yo ya quería sacar toda la charola pero miren ya les diré que tal que tal salen como me va que he probado de otra marca 2B y se sienten muy suavecitas entonces esta marca aún es muy buena entonces pues no espero menos verdad pero por eso me pedí dos cajitas de una vez y claro su tía que siempre pide cuando pide stationery pa gomas así que gomas no tenía que faltar algo que me acomoda mucho son estas gomas en forma como de lápiz siento que son muy muy cómodas y y siento que puedes manejar mejor donde estás borrando tal vez son achaques míos ¿no? pero pues eso entonces pedí esta que se me hizo muy bonita y este y pues es nueva y dije tengo que probarla se siente muy suavecita no sé siento que no debí de quitarle todo todo el plástico que no me tenía que quitarle como la puntita bueno esta en rosita aquí si nada más le quité la parte de arriba y siento que tiene mejor agarre esta estaba y ya vi aquí tiene un tope y como ya le quité lo otro esta sí se está como zafando mucho bueno ya ya lo probé si compran de estas les recomiendo que nada más le vayan quitando la puntita del plástico y lo que vayan utilizando para que no les pase lo que me pasó con esta que ya se está saliendo pero bueno así aprende uno por eso estoy abriendo esto para que ustedes no hagan lo que yo estoy haciendo pero bueno gomitas hermosas y vamos a ver como como borran porque una cosa es que estén bonitas amigos y otra cosa es que borren chico pues sí en efecto borran bien pero sí sí creo que sí la cajeté un poquito amigos al haberle quitado todo esto porque sí se me está saliendo y a la hora de borrar miren mientras hacía presión como que se iba del otro lado y este pues el agarre lo tengo que agarrar más ¿no? y aquí no aquí nada más fuego y ya eh ni modo amigos esta que no debe faltar o cada que puedo pido una en Stationary Pal porque se los he dicho esta borra súper 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 bonito no deja manchas es un amor es un amor de goma aparte es de lapicito no se sale la verdad es que todo muy bien con esta goma yo se la recomiendo un montón si tienen chance pídanse sus gomas en este formato no de verdad que se van a acordar de mí ojalá les guste ojalá les esté dando una buena un buen consejo pero la verdad es que me gustan un buen estas ay aquí amigos me vinieron unas gomitas que yo ya había pedido espérenme que es mi goma de confianza de hecho es esta la verdad es que también es un amor de goma todavía no he llegado a ese punto donde empiezas a borrar y borrar y se hace como la forma del montecito pero borra divinamente entonces vi que estaban estas dos en paquetito y dije chica tienes que pedirlas y pues así ya tengo al menos no los voy a sacar de aquí porque pues ya sé que es igual a la otra y pues mientras que se queden ahí siendo bonitas y la presentación se me hizo muy coqueta entonces ya que termino de usar la otra pues empezaré a usar estas y esta es rojita y esta es azul otras gomas que me pedí que para probar verdad que yo esto es un amor enfermizo por las gomas amigos porque la realidad o sea si borro ustedes se pueden dar cuenta si borro pero esta goma me la mandaron no sé hace cuánto y pues si la utilizo pero vean ni siquiera he llegado a la forma del montecito o sea tampoco es como que borre muchísimo y ya llevo meses con esto y aún así sigo pidiendo gomas pero no lo sé por qué amigos es como las mujeres que compran zapatos pero yo compro gomas y tampoco es como que en este caso las compren y me las envían entonces tengo que aprovechar y me gusta mucho que sean negras entonces vamos a ver vamos a ver qué tal por lo regular no siempre o sea estoy especulando por lo regular suelen ser dusty free pero pues me gustan mucho las negras porque no se ven cuando borras y las tienes así de marranas como la mía pero también me gusta que sean de colores porque se ven muy bonitas alguien ayúdeme también pedí estos como sticky notes de hecho no sé si son sticky notes o solamente sean como un bloccito vamos a averiguar ay si son sticky notes estos me sirven un buen amigos o sea últimamente he sido un desastre con mi organización porque no he llevado al pie de la letra mi bullet journal pero me sirven un buen cuando estoy haciendo algo que tengo que por ejemplo una tarea y tengo que tener varios puntos estos ay amigos me salvan un buen y también me pedí estas que están muy coquetas que estas son para que los pongas en tus ¿cómo se llaman? en tus libretitas que ya vienen como que vienen perforadas y este es como un aditamento extra yo la verdad no tengo de estas pero me gustaron mucho porque fue lo mismo me gustó mucho esta trae su reglita entonces se me hizo muy práctico para tenerlo a la mano porque pues eso para eso yo lo pido amigo para tenerlo a la mano porque si no bye también me compré el que es semanal de aquí si me compré dos porque dije estos si los suelo o sea no suelo usar de estos pero hago como mi propio cuadrito que es un cagadero y dije ay mira aquí ya tiene estas cositas ya está más coqueto lo voy a comprar entonces me compré bueno no me compré me enviaron pedidos y pues ya espero que esto me ayude sobre todo ahorita que tengo más como cositas que hacer como del tatuaje como de ilustración que los videos entonces aquí yo nada más pongo una T de tatuaje B de video y así entonces cada quien se organiza como quiere y como puede pero pues yo les recomiendo que se compren de estas cositas porque si aligeran un poco la chamba cuando uno tiene que organizarse uy otra cosa que me pedí amigos fueron estas patitas que son sacapuntas pero ay se me hizo muy coqueto yo lo único que espero miren yo les había comentado en otras ocasiones que yo tengo muy mala suerte con los sacapuntas o sea los sacapuntas y yo Dios solamente tengo sacapuntas que es mi favorito que es el de Blackwing ay ese es un amor ese si lo amo pero en general los sacapuntas que suelo comprar no manchen no salen muy feos entonces dije ay ojalá este si salga bonito al menos o que corte decentemente porque tengo una suerte y aparte su tía atascada no pidió uno no pidió dos porque uno era blanquito con rosa más blanco que rosa y el otro es lo mismo pero más rosa con blanco entonces vean están bien bonitos pero vamos a ver miren se está atorando y eso no es buena señal no amigos no siento decirlo que no estaba equivocada no es lo mejor vean como dejó mi madera vean como dejó mi madera yo soy muy piqui para los sacapuntas amigos ya y si esta madera es súper bonita o sea y que me la haya dejado así toda mordisqueada no manches pero pues también que puedo esperar ya como que más o menos me compuso la madera que mordisqueó el otro pero pues ya no puede dar más porque pues hasta ahí está el tope pero esto si no estuvo padre porque vuelta lo mismo les digo que yo siempre me ando enojando con los sacapuntas pero pues son unas patitas muy bonitas de gatito y otra cosa que pedí fueron estos boletos que se me hicieron muy coquetos o sea es que son como de trenes ¿saben? entonces entonces obviamente los pones para decorar para escribir cositas para dejar notas pero ay no se me hizo muy bonito la verdad es que ¿en qué los voy a usar? no lo sé tal vez le deje notas al arranque y ¿saben qué? lo que más me da satisfacción de este tipo de cosas o sea no sé ustedes amigos pero esto esto es lo que me da satisfacción y decir toma tu boleto pero bueno pueden estos los pedí estos creo que son ideales para quien usa bullet journal y todas esas cosas para decorar y poner sus cositas se me hacen muy 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 coquetos entonces pues la atascada de mí la atascada de su tía se pidió dos y algo que ya no había pedido yo porque dije hace mucho hace mucho me dio como un ataque y compré un montón de washi's y desde hace un buen ni siquiera pido en stationery ni nada pero esta vez vi estos y dije ay no no me puedo resistir y pues los pedí y se me hicieron muy coquetos porque pues igual trae constelaciones y así y este también que es como holográfico que a ver que tal que tal pega y que tal me va con él pero pues se ve muy coqueto se ve muy loco no es algo que yo usualmente use creo yo porque no me gustan las cosas tan como así pero o sea me gusta que brillen pero no sé siento que es un acabado diferente pero se me hizo bonito aparte es blanco y dije no se ve tan mal otra cosa que pedí ay miren pedí mi refill para mis gomas que tengo y bueno me mandaron estas porque hay unas a ver miren son los refills de estas gomitas y pues ya la puedo usar sin empacho otra chis chis los marines ay otra goma amigo me pedí dos estas estaba escondido aquí y bueno dos gomas y ya por fin me pedí esto que es un espejo que miren amigos yo tengo que ser sincera con ustedes yo no me maquillo y si lo hago en algún momento solo se dan las cejas y las pestañas pero se me hizo súper bonito ahí pueden ver mi techo y mis plantas pero no manchen o sea para quienes se maquillan y todo ese show creo que les puede servir porque pues está muy grande está delgado y tiene un bonito dibujo entonces dije ay no yo lo quiero de hecho cuando lo vi pensé que era una libreta por esto que deberían otra cosa que me pedí que fue este blog que igual lo pedí para bocetear porque su hoja es muy delgada no es gruesa entonces es ideal para bocetaje igual si un día bocetas y te gustó mucho pues lo puedes arrancar lo puedes cortar y ya lo pasas a tu sketchbook habitual que es para básicamente para lo que yo lo quiero y pues ay no sé me gusta mucho que sean como tan flexibles no sé siento que cada sketchbook tiene una personalidad con la que uno puede hacer conexión es como las personas todas son diferentes no puedes escoger una nada más y ay amigos por fin tuve el la suerte de que hubiera en stock esta pues estuchera porque la vez pasada yo había pedido nada pero era color menta entonces está muy bonita así todo lo que quieras pero pues ya saben que el rosa me gusta y entonces esta vez sí pedí esta rosita y me gustó un buen porque le caben un montón de cosas y no necesariamente tiene que ser como una estuchera normal puedes echar aquí también un pequeño sketchbook unas acuarellitas no lo sé siento que es más como para viajar pero pues miren yo lo amo me gustó mucho y yo estaba esperando mucho que me llegara esta entonces pues básicamente eso es todo dejen acomodo y ahorita vengo y bueno amiguitos como pudieron darse cuenta ahí de vez en cuando les ponía el código de descuento que ahorita por black friday van a tener el 12% de descuento del 7 al 30 de noviembre así que aprovechen también aprovechen para este comprar cositas y el regalo de navidad entonces aquí les dejo nuevamente el código de descuento para que aprovechen ya saben que todos los links se los dejo aquí abajito de todo lo que vimos en esta cajita y pues nada amigos espero que aprovechen espero que les haya gustado que les haya sido útil este unboxing y pues nada ya saben que nos vemos en el próximo video y creo que eso es todo amigos los quiero les mando un abrazo y de todos modos cualquier cosita aquí abajo se los dejo aprovechen el black friday y pues ya me voy los quiero bye bye